Bienvenidos a este nuevo programa de Ventana Pública. Hoy contamos aquí con la presencia de Ángel López Navarro, que es coordinador de deportes del Cabildo de Gran Canaria. Aunque en la entrevista hablaremos principalmente de política, vamos a comenzar hablando de su trabajo. Ángel López, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias. Lo más reciente que hemos tenido por parte del Cabildo de Gran Canaria es que por fin han conseguido las firmas necesarias para el presupuesto para empezar a construir el pabellón para el Mundial de Balonsexto. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros teníamos desde el pasado verano el compromiso por parte de las administraciones públicas, tanto del Gobierno de Canarias como del Estado, para poder afrontar la construcción del Palacio de Deportes Multiusos de Gran Canaria. Ya definitivamente se ha firmado recientemente el del Estado y está pendiente de firmar, pero ya tenemos el convenio ya cerrado con el Gobierno de Canarias para firmarlo también. De hecho, ya esta semana se lleva al Cabildo la aprobación de esos convenios y también estamos en marcha ya para la adjudicación de la obra y el procedimiento está bastante avanzado y pendiente de un informe técnico de la valoración ya del último sobre que se abrió precisamente en estos días y que yo creo que en una semana más o menos pues ya tendremos la adjudicación definitiva de la empresa que va a ejecutar la obra del Palacio de Deportes de Gran Canaria. ¿Hubo algún problema con la firma del Gobierno de Canarias que se retrasó? ¿No coincidió con...? No, vamos a ver, siempre ha existido el compromiso. Es verdad que pasó un tiempo en el que no se firmaba por lo menos el protocolo y posteriormente el convenio. Prácticamente a final de año ese tema se cerró y ahora está pendiente que, como decía antes, llevemos a aprobación de los convenios en el Cabildo y ya se hace la firma y se liquida prácticamente el tema. ¿No ha habido entonces polémica con...? No, 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 no. Es verdad que nosotros estamos preocupados porque sin la financiación y la plurianualidad que tienen que poner las administraciones, pues estábamos un poco preocupados, pero al final todo ha salido como todos preveíamos, ¿no? Y ya tenemos los recursos y, bueno, lo importante es que en el próximo mes de febrero, pues podamos ya poner la primera piedra de la ejecución de este futuro Palacio Multiusos de Gran Canaria. ¿Cómo valora esta legislatura en deportes para el Cabildo de Gran Canaria? Yo creo que en general ha sido una legislatura muy buena. Si bien los primeros años con unos recursos importantes para cumplir los objetivos que desde el principio la consejería, el consejero Oscar Hernández se había propuesto, que eran fundamentalmente dos objetivos básicos y esenciales. Uno era la promoción del deporte base, que es una competencia clara en la ley canaria del deporte y ahí hemos aumentado las subvenciones a todos los clubes, equipos de la base fundamentalmente en una cantidad importante y vamos a seguir manteniendo en este año 2011. Y luego, por otra parte, otro objetivo importante era el tema de desarrollo de las infraestructuras, sobre todo a nivel municipal, porque consideramos que teniendo las instalaciones dignas o unas instalaciones nuevas para potenciar y aumentar la actividad deportiva era importante en los municipios. Y así se ha hecho, ha habido una inversión importantísima durante estos cuatro años de más de 23 millones de euros en toda la isla de Gran Canaria, sin contar desde luego lo que se va a aportar para el Palacio Multiusos de Gran Canaria, que también una cantidad importante. Por eso, son dos objetivos que hemos conseguido, que nos marcamos desde el principio, sin dejar atrás otros temas importantísimos también, otro tipo de actividad que se genera desde el propio Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, como son los Juegos de Gran Canaria, los eventos, el apoyo al deporte de élite, etcétera, etcétera. En baloncesto, el Gran Canaria 2014 ha conseguido clasificarse para la fase final de la Copa del Rey. ¿Este equipo pertenece al Cabildo de Gran Canaria? Efectivamente, es un equipo que es del Cabildo de Gran Canaria, que prácticamente lo mantiene el Cabildo, además con otras aportaciones de empresas y colaboradores, que tiene, aunque tiene su junta directiva, que si no totalmente independiente, sí, la mayor parte de los directivos son externos al Cabildo y que el Cabildo en todo momento presta su apoyo para que el desarrollo de la actividad se haga como tiene que ser. Y el Gran Canaria yo creo que en los últimos años está dando unos buenísimos resultados. Si bien es verdad que nosotros echamos de menos una empresa canaria que pudiera subvencionar, digamos, con una aportación económica importante para que ayude a que los dineros que necesita el Gran Canaria y, desde luego, para que el Cabildo tampoco pongan o salga una gran parte de esos recursos que necesita el Gran Canaria. Entonces, sí, es verdad que echamos en falta que haya una empresa canaria o externa, donde sea, pero fundamentalmente de aquí que esté afincada en Canaria, para que eche una mano al equipo como sponsor, que yo creo que sí es verdad que lo necesitamos desde hace un par de años. ¿Se pierde dinero con este equipo de baloncesto? Yo creo que hablar de pérdida de dinero no es pérdida de dinero, porque al fin y al cabo es un dinero que invierte y yo creo que los resultados están ahí del Gran Canaria. Ha sido un equipo que, con un presupuesto de los más bajos, yo creo, si no el más bajo, de los más bajos de la competición de la Liga de Baloncesto Española, pues está alcanzando unos resultados magníficos, ya no solo en la competición oficial, en la Liga, sino también en los últimos años ha participado en la Copa, se ha clasificado entre los ocho primeros y luego ha participado, está participando en la Liga Europea. Yo creo que los resultados son magníficos y hablar de pérdida de dinero yo creo que no se puede hablar, porque yo creo que la inversión está muy bien hecha y además tiene un espaldo popular importantísimo detrás que avala también esa inversión. Yo creo que no se puede hablar de pérdida, al contrario, aunque sí es verdad que nosotros entendemos que el equipo, si se pudiera, debía pasar a mano de los socios, de unos socios, que fuera más privadamente, no dependiendo tanto del cabildo, aunque nosotros, por supuesto, que vamos a seguir apoyándolo hasta que eso se pueda conseguir. El presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas sobre este tema comentó como que el equipo de baloncesto tenía mucho más presupuesto que el equipo de fútbol. Bueno, no sé, con respecto al cabildo, con respecto a lo que recibe del cabildo o que tiene más presupuesto general. ¿El equipo en sí? Yo no lo sé, pues no sé ni el presupuesto de uno más o menos, sé los presupuestos, pero bueno, yo creo que deben estar por un estilo, ¿no? Pero si te refieres a la aportación que recibe también del cabildo la Unión Deportiva de Las Palmas en convenio desde hace ya algunos años y que lo tenemos por 25 años en el que Las Palmas recibe en todos los años 1.635.000 euros del cabildo, de los que se traen 435.000 para mantenimiento, pero que es una subvención fija durante 25 años, aparte de otros gastos que conlleva pues el estadio, el estadio a la hora de un partido, porque quieras que no, nuestro personal, gente de empresas que trabajan para el cabildo, que también es importante la aportación que hacen. La valoración sería mucho superior a ese 1.635.000 que tenemos en convenio, ¿no? Pero bueno, yo creo que de una forma o de otra estamos apoyando a los dos equipos más importantes de la isla de Gran Canaria en lo que a fútbol y a baloncesto se refiere, sin dejar de dar desde luego al resto de los equipos importantes que participan en liga en la península, desde segunda división en fútbol y en otras categorías, todos los que están desplazados y tienen una subvención importante y ahí prácticamente repartimos también otro millón de euros para esos deportes que también son cantidades importantes. ¿Qué le parece a usted que el gobierno de Canarias haya declarado de interés general el partido Tenerife Unión Deportiva Las Palmas para que se pueda emitir en abierto? Vamos a ver. Para declarar un interés general yo considero que se deberían declarar de interés general otros temas que son importantes para Canarias y que, sin embargo, el gobierno de Paulino Rivero no lo ha hecho, ¿no? Sobre todo si miramos los últimos presupuestos del Estado en los que hemos perdido inversión, en los que hemos perdido mucho dinero en relación a presupuestos anteriores y sobre todo declarar de interés general es la educación, declarar de interés general es la sanidad, declarar de interés general es el paro que existe en Canarias que se aproxima un 30%, eso sí es interés general. Declarar un partido Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife, de interés general, me parece que no es para tanto, aunque sí es verdad que es un partido que se debiera dar en abierto, pero no para declararlo de interés general. Habla usted ahora del gobierno de Canarias, quería preguntarle sobre el estudio último sobre el sociobarómetro que hace una valoración de los diferentes líderes políticos, de la gente que está un poco desencantada con los políticos de cara a las próximas elecciones, ¿nos puede dar una opinión? ¿Tiene los datos? Vamos a ver, no conozco en profundidad los datos, conozco algunos datos que aparecieron en el periódico. Algunos de los datos, por ejemplo, el que se refiere al descontento de la gente, yo creo que la mayoría de los vecinos y vecinas de las islas están descontentos de la política que se ha estado llevando a nivel general y hay un descontento y sobre todo porque cuando las personas no tienen para mantener su familia, para mantener su casa, eso se hace más difícil y la gente creo que lo muestra. Después, también las diferentes situaciones políticas que se han dado en los municipios, en los gobiernos, pues han hecho que la población sienta desconfianza hacia el político y por eso pues el 50% de la posible abstención que va a haber o el porcentaje que hay de gente desmotivada, pues es muy importante eso, sí me llama muchísimo la atención, pero bueno, también en parte les puedo entender. Y después por otra parte hay algunos datos que yo no entiendo.